¿Qué tal? El día de hoy me encuentro aquí en Ciudad Lago y bueno, estoy en el Mercado Benito Juárez. La razón por la que estoy aquí es porque nos invitaron a comer unos muy buenos mariscos, es en el Crustáceo Cascarudo. Bueno, vamos a conocer el lugar, se llama el Crustáceo Cascarudo, con más de 25 años de historia. Este lugar ha ido creciendo desde un pequeño local, que ahora son cuatro locales, ahorita lo van a ver. Y su especialidad, bueno, tienen varias, una de ellas es la parrillada, otra es la salsa de cacahuate y otra es la que van a ver ahorita. Bueno, para que se ubiquen un poquito antes de que llegue el lugar, porque van a empezar. ¿Y dónde es? ¿Dónde es? Ciudad Lago está atrás del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Y bueno, ya llegamos aquí al Crustáceo Cascarudo. Por ahí ya, Cadi, se me había adelantado, ¿ya llegaron? ¿Ya llegaron, Cadi y bebé? ¿Cómo estás? Bueno, este es uno de los locales. Acá les muestro otro, acá tienen otro local. Esta es la sala de espera, me habían comentado por ahí, que tienes que venir con tiempo, porque a veces este lugar tiene bastante gente y hay que esperar hasta una hora. El de hoy tuvimos suerte porque, bueno, es así como que no es tan festivo, es un día tranquilo. Pero bueno, aquí están los locales para que los conozcan. Es en el interior del mercado. Se meten ustedes por el primer pasillo de frente y van a llegar aquí a esta zona. Aquí ya está el primer local. De este lado están otros dos locales. Aquí tenemos dos locales donde también te atienden. Y aquí está el área, el área que a todos nos gusta es la cocina. Y aquí está todo el personal de cocina, a todo lo que da. Ya me metí hasta la cocina y sin avisar. Pero a ver qué están haciendo por acá los muchachos. Eso, ya están sacando el juego. Bueno, pues vamos a probar qué tal están las especialidades de este lugar, que tiene más de 25 años de historia. Y ya saben que yo siempre les voy a hablar con la verdad. Les voy a contar si me gustó o no. Así que vamos a ver cómo nos va. Bueno, llegó la hora de probarlos. Vamos a ver si es el primerito, el mango habanero, ¿verdad? Veamos qué tal. A ver. Sí, 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 aguanta. No está tan picante. No está tan picante. Vamos a ver otra molestia. Está muy rica la salsa. Y como saben, los aviones aquí en la colonia pasan, pero cada rato. A ver, vamos a ver. No, sí aguanta, están muy buenos. Muy buenos, se los puede soportar. Este es el de la Diabla. Vamos a probar el de la Diabla. Uy, sí pica el habanero, ¿sí cuánto picará? ¿El habanero? ¿Cuál picará más? ¿Cuál picará más? A ver, vamos. Viene, viene, prueba de picor. Mmm. No, cuidado. Este sí pica. ¿Sí? ¿Es de los presioneros? Este sí, sí, me engañó. ¿Es de presionero? Sabía que el tomatito y no, de repente saltó ahí el... ¿Cuál falta? El poder. Y este es de almujo de ajo. Este sí, al final vamos a probarlo. Acá fue el más bonito. A ver. Este es el de almujo de ajo. ¿Cómo lo vamos a probar? Despacito. Pero lo corta. Pero, pues, despacito. Y este es el de almujo de ajo. Muy rico. Muy riquísimo este. Está muy picoso. ¿Qué tal está el mango habanero? Súper picoso. Súper picoso. Oye, aquí les encanta lo picante. Están bien mexicanos para cuando llegas del aeropuerto sientas que llegaste a México. Yo sigo con esta que está tremenda, ¿eh? Tremenda. Les voy a dejar la página del lugar. Y, bueno, ya saben, la ubicación del Google Maps. Como siempre, búsquenla. Ya la agregamos. O se las dejo aquí abajo en la descripción del video para que lleguen. Está abierto todos los días, menos el miércoles. Recuerden, los miércoles no abrimos. No hay nadie aquí los miércoles. Así que los miércoles no vengan. Los miércoles no queman los para nadie. ¿Para nadie? Para nadie. Pero los demás días pueden venir con confianza. Un dominguito. Ya les dije con tiempo. Porque a veces sí se llena y hay que estar esperando un ratito. Pero, bueno. Por este lado llegó un coctelito de camarón que se... Es que ese se me antojó bastante. Y ya está su bebida de Everardo. Es que está muy entretenido con... Se quiere ganar el concurso. El concurso de acá, ¿qué les digo? Mira, llegó tu bebida. Ahí está tu bebida. ¡Oh, su cara! Tómala, tómala. Pruébala, pruébala. Ya lo terminé. Pruébala. Eso, riquísima. ¿Tú cómo vas con tus camarones? No pueden ni hablar. Bueno, yo voy a comer este coctelito. Y estos camaroncitos que los quiero probar para ver qué tal. ¿Qué tal están? Y darles una buena opinión al final del video. Voy a infiltrarme en algunas mesas. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Cuéntenos, ¿qué están comiendo? Yo hago una empanada de camarón. ¿Empanada de camarón y de este lado? Empanada de camarón. ¿Y qué tal si recomiendan aquí el crustáceo cascarudo? Sí. Sí, ya le pregunté a otra persona. Si no le da miedo que venga a este plantón a robarse la fórmula secreta. No. ¿Qué es lo que vienen a comer aquí? ¿Qué acostumbran? Empanadas. ¿Las empanadas? Los cocteles. Va, la recomendación de la semana. ¿Qué recomiendas? La recomendación... Ay, ¿qué será? Bueno, es que todos estamos ricos. Al hambre de mariscos. ¿Cuál? Al hambre de mariscos. ¿Y tú qué recomiendas? Caldo de camarón. Caldo de camarón. Bueno, esa es la recomendación. Gracias. Recuerden, manita arriba, suscríbete. Eso. Bueno, ahí están las recomendaciones. Los alambres de mariscos. Suenan que vamos a tener que regresar en otra ocasión porque dicen que están tremendos. Por allá sacan lumbre, allá están ahí. Vean nada más cómo está ya. ¿Cómo estás, amigo cocinero? Con toda la lumbre, a todo lo que da, ¿eh? Hace rato sacaba unas llamas así bien padres, como esas de cocineros de Dubai. Le digo, me avisas cuando ya esté y no... ¿Ya está? Ah, vamos, vamos, vénganse. Vamos a sacar lumbre, vengan, vengan. Porque, este... Como que quiere guardar... Es muy celoso de su lumbre. Él la quiere para él solo. ¿Qué haces acá? Cuéntanos. Este, al hambre de mariscos. Es famosísimo. Oye, de aquel lado me lo estaban recomendando, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, los comensales ya estaban. A ver, de ahí. Danos la receta. Es este... Pimiento, marrón, cebolla. Cebolla. Tocino. Tocino. Pulpo, calamar. Calamá. Ah, está tremendo, ¿qué más? Almeja. Almeja. Camarón. Este... Y camarón, este... Cáscara. En cascara. Oh, le echas de todo. En pescado también. Y la mano de un buen cocinero. Esa, pues esa no la tienen en la casa. Viene, viene. A ver si no me quemas aquí los pelos. No. Viene, a ver, qué emoción. ¡Ay, qué nervios! Vean, vean. Vean lo que se viene. De este lado le echa los ingredientes. Tremendo, mi amigo. Eso. Oye, esto va a tener que ser al principio del video. Vean nada más esto. ¡Uh! Oye, la vez que yo intenté hacer eso en la casa quemamos toda la farrilla y todo lo de arriba. Vean que está en el centro de operaciones. Oye, sí, está poderoso. No, sí, está. Está muy bien, ¿eh? Viene, viene. Con todo lo que tienes. Inmita a la gente que vengan a cruzar el cascarudo. Ay, no sé cómo decirte. Pues con esas llamas. Vengan, porque esas llamas están bien buenas. Viene, viene, viene. Yo estoy tratando de distraerlo para ver si... No, pero el hombre no tiene... No tiene error, ¿eh? Oye, qué bueno que esta no es tu primera chamba. No. Si no, si se enviado, ¿no? Sí. Padrísimo. Se ve ahí. Lo vamos a sentir un poquito. Oye, muchas gracias por esos fuegos artificiales. Ese es el más pedido de aquí, ¿verdad? La especialidad. El alambre de mariscos. Los tacos de pastor. Los tacos de pastor. Yo ya me he comido los tacos de pastor. Ya los vieron, están súper recomendables. La parrillada de mariscos. La parrillada de mariscos. La parrillada de tequila. ¿El cuál? La parrillada de tequila. ¿Al tequila? No digas, se van a marear. Y como vieron, pues ahora sí que por esto es que se llena el lugar. Muchísimas gracias por esa lumbre. Bueno, ya vamos a salirnos de aquí porque estoy como que estorbando. Me metí hasta la cocina. La sala de espera está tremenda. Tenemos gente en espera de este lado. Y bueno, seguimos aquí viendo. Me traje una carta para que vean los precios. ¿Qué creen? Estoy aquí con mi amigazo. ¿Cómo te llamas? Miguel. Miguel, ¿qué te parece el crustáceo cascarudo? Muy bueno. ¿No tenías miedo que viniera Planton a robarse la fórmula secreta? No. ¿Vienes seguido? Más o menos. Más o menos. Más cuando traen una resaca, ponen un buen caldo. Ah, o sea, también sirve de crudería esta onda, ¿eh? Ah. Una buena copa de cerveza. Ahí está. Bueno, pues muchas gracias por salir en el video. Poca gente, luego les da pena. No, pero tú eres valiente como nosotros. Sí. Bueno, recuerden suscribirse, manita arriba y vamos a continuar. Les voy a leer la carta para que vean que no está caro. ¿Sientes caro los precios, tú? No, están los precios. ¿Y el sabor? Pues, ¿qué les digo? Está lleno siempre aquí. Muy bueno. Bueno, pues gracias. Y bueno, algo interesante aquí para los niños es esto. Mira, enseñales a B. Junior. ¿Qué te dieron? Bueno, aquí nos están contando a nuestros amigos de Cangre... Eh, ¿qué es eso que es carudo? Es que estoy con la Cangreburger. ¿Qué les dan? Un dibujito. Bueno, un... Sí, es un dibujo que hay que colorear. Pero este dibujo, aparte de que está padrísimo ahí los... Los crayoles que te dan y todo. Tiene una finalidad. Es esta, miren. Se va a ir al muro de los ganadores. Aquí van a pegar los niños sus... Sus dibujos. Y cada mes... Es cada mes, ¿dijeron? Cada mes van a estar, este... Eligiendo los mejores. El ganador va a venir el niño a comer gratis en la siguiente vuelta. Bueno, yo de este lado pedí una sangría preparada. E. Junior pidió aquí su limonada, su naranjada. Pero si tú pides un agua aquí en el crustáceo cascarudo, mira lo que te traen. Está padrísimo esto. Muy al estilo de Boisponca. ¿Sabes cómo se llama? El crustáceo cascarudo. A ver si no anda plantón por allá, ¿no? Probándose la fórmula de Cangreburger. Y bueno, recuerden que ya les dije que hay que venir con tiempo. ¿Por qué? ¿Qué creen? Que ya se llenó el crustáceo cascarudo. En el ratito que estamos aquí, ya está lleno aquí esta área. Que son dos locales, se llenaron. Y está lleno de aquel lado donde está. Cari sigue ahí en la batalla. ¿Cómo vas? Y bueno, de este lado, como les decía, está la sala de espera. Que por ahí los muchachones ya están preparándole sus cortesías. O sea que si vienes y te toca esperar, pues también te conviene porque te llevas ahí tu buena cortesía. Coctelitos. Mira nada más, E. Junior. A ver, me gustan mucho los camarones. Me gustan los camarones, los cocteles de camarón. Yo voy a poner este camarón. Este guacamole a mi pescadito. Está bien bueno. Bien bueno el guacamole. Y les voy a enseñar la especialidad, miren. Vienen desde lejos por esta salsa de aguacate. Perdón, vienen desde lejos por esta salsa de cacahuate, vean. Está tremendamente picosa, eh. Mira nada más. De hecho, dicen que vienen desde más allá del infierno a probarla porque ya no pica tanto. Está buenísima la salsa. Y yo voy a probar la sangre preparada porque el saborcito tiene que ir llevando como sus contrastes, ¿no? A ver qué tal está. A esa le doy un 9.10. Está en 10. Tienes que tomar esta. Tienes que probar esta. Bueno, a ver, vamos a probar esta. Esta es la rastrada. Está deliciosa. Ya te diré, tiene ostiones, unos camarones que aquí ya por ahí, ya ve, Junio se comió. Y vamos a probarla. Está poderosa, poderosa. Está rica. Muy buena. Es una ganjada de bebé. Es una ganjada de bebé. Vamos a probarla. Qué tramposo. Está bien. Y su coctelito de camarones. Bueno, vamos a seguir. Este es el mío. Ah, enséñales tu. Esos son los camarones a la diabla, al mango. Quita el papel. ¿Pueden echar mi agüita? Los camarones al mojo de ajo. Acompañados con una sandía. Unas papitas que ahorita no van a durar mucho. Y miren cómo voy. Quiero enseñarles cómo voy ya todo manchado. Pues vamos a comernoslos. Hemos llegado al final del video del día de hoy. ¿Qué te pareció la comida aquí en el Cruzaza Cascarudo? La verdad es que es súper recomendable. Sí los invito a que vengan todo. Todo está delicioso. Y aquí no va a ver de que este sabe medio bien y otro. No, todo está delicioso. La verdad hicimos varias pruebas de varias cosas. Un poquito de esto, un poquito del otro para ver. Y recomendarles como debe ser, ¿no? Porque hay veces que dices, bueno, es que yo probé esto, pero el otro no lo conocí. En esta ocasión sí les dimos una buena pasada a todo el menú. Y sí está súper recomendable. ¿Qué te pareció a ti la comida de Bellunior? Genial. Genial. Bueno, muchas gracias a todo el personal aquí de Cruzaza Cascarudo. Recuerden, están en el Mercado Benito Juárez. Atrás del Aeropuerto Benito Juárez. En Colonia, Ciudad Lago. Avenida Taxímetros, Avenida Aeropuerto. Está facilísimo. Les dejo la ubicación en Google Maps. Y bueno, muchas gracias a todo el personal de Cruzaza Cascarudo. Que andan por allá, dándole con todo. Vean, ya los hicimos hasta sacalumbre. Y bueno, nosotros nos vemos en un siguiente video. Recuerden, manita arriba, suscribirse, compartir. Y hasta la... ¡Póxima!